¿Quieres ser feliz? Debes tener un sistema hormonal sano. La felicidad es un estado de ánimo en que la persona se siente feliz, se siente satisfecha, se siente gozosa. Por eso hoy vamos a hablar de la felicidad y de las hormonas. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Hoy quiero que hablemos acerca de si la felicidad debe ir o no ligada al sistema hormonal. Porque muchas veces pensamos que la felicidad puede ser solamente por las circunstancias que nosotros estamos teniendo. Y muchas veces no es así. Muchas veces la felicidad va ligada precisamente a cómo está nuestro organismo, cómo está nuestro sistema hormonal. Le mando un saludo a Joana Muñoz y a todas las personas que en este momento están conectadas. Quiero pedirte que compartas este video para que muchas personas puedan estar con nosotros. Ahí donde dice compartir, quiero que compartas el video. A Ruth Ester Díaz le mando un saludo muy especial. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y hoy quiero que hablemos de las hormonas, del sistema hormonal y de la felicidad. Nelly Álvarez, Lucía, Lucila Martínez, Cristina Vásquez, Cindy Carolina Rieta, Nelly Álvarez. A todas las personas que se están conectando, quiero que me escribas de dónde me estás viendo para poder saludarte. A Lucila Martínez desde Bucaramanga le mando un saludo muy especial. Una hermosa tierra Bucaramanga. Ruth Ester Díaz desde Salvador. A Mirta Chávez. A Ingrid Fernández. A Ingrid Roy. A Nelly Álvarez. La felicidad no es completa en el ojo del inconforme. Eso también es cierto. Muchas personas no son felices con nada de lo que Dios nos está dando. Si en este momento tú me estás viendo, es porque Dios nos está permitiendo darnos vida, darnos salud. La vida es el regalo más importante que Dios nos ha dado. Eva Saldívar. Magali. Patricia López. Armelech Silva. Le mando un saludo especial. A Gina Quintero desde Montería. A Cano Esquivel Mina. A Janet Mortilla. Y a todas las personas que se están conectando. Quiero que compartas el video. Ahí donde dice compartir, quiero que le des compartir. Irene Hasbun desde Aruba. A Daneli Oñate desde Valledupar. Gloria Rosso. Jamie Paola León. A Enis Hernández. A Carmen Díaz desde Cincelejo. Ángela Teresa desde el Ecuador. A Catherine Márquez desde Montería. A Everly Beltrán desde Zabaleta. A Dina Pérez desde Córdoba. A Janet Mortillo desde República Dominicana. Catalina Jiménez desde el Magdalena. A Ingrid Mercado. A Leo Carnavali. A Mirna Córdoba. A Sonia Rosa. A Claudia Rojas. A Sandra López. Quiero que compartas el video. Porque vamos a hablar de la felicidad. Ese estado de ánimo en el cual nos sentimos placenteros. Nos sentimos gozosos. Y que esa felicidad tiene que ir de la mano con una hormona que libera nuestro cerebro que se llama dopamina. Quiero preguntarte en este momento. A ti que me estás viendo. ¿Eres feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Qué cosas te hacen feliz? Tienes que tener mucho cuidado con esa respuesta porque las satisfacciones son cosas que a veces no nos hacen feliz. De pronto queremos un carro. De pronto queremos un empleo. De pronto queremos algo que se convierte en una satisfacción de tipo personal. Pero de pronto eso no nos da felicidad. Por eso la felicidad es el estado de ánimo placentero. Hay personas que con muy pocas cosas son felices. Por eso quiero que pienses cómo eres tú. ¿Te sientes feliz? ¿Cómo te sientes? A Melac Silva desde Cartagena le mando un saludo. A Julia Salcedo desde Barranquilla. A Tati Mendoza. Ahora estamos hablando de las hormonas en cómo pueden influir en una persona. Y te voy a poner un ejemplo sencillo para que lo veas. Cuando una niña se desarrolla, empieza la menstruación, es porque su cerebro empieza a mandarle órdenes al ovario y el ovario empieza a producir estrógenos, que son las hormonas femeninas. La niña empieza a cambiar físicamente, pero también su parte emocional empieza a cambiar. Empieza a pensar en sexo, empieza a pensar en reproducción, es decir, en tener hijos. Empieza ya a pensar que no es una niña, sino que ya es una mujer. Así una niña tenga su primera menstruación a los 10 años. En ese momento los ovarios están produciendo hormonas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay mamás que tienen una niña de 11, de 12 años y la niña se desarrolla, empieza a menstruar y la mujer dice, es que mi niña no puede estar pensando en sexo ni en hombres. Quiero decirte que sí, porque la misma naturaleza es sabia y está proviendo a ese ser humano, que es una niña, para que empiece a desear procrear, tener hijos. Dina Martínez le mando un saludo especial desde China, Dieria, a Vilma, a Lidys Gutiérrez, a Mirta Chávez, a Ortiz Fania, a Fave García. Quiero pedirte que compartas este video, que lo compartas para que muchas personas puedan estar con nosotros y que opinen. Quiero que me digas de dónde me estás viendo, que me escribas para poder saludarte. Cuando esa niña que empezó con ese flujo hormonal y que sus hormonas empezaron a dispararse y que sus ovarios empezaron a dispararse, la niña empieza a cambiar físicamente, sus glándulas mamarias empiezan a crecer, empieza su parte glútea a aumentar, sus piernas, su cara se convierte en una mujer. Pero algo importante que quiero decirte es que cuando esa niña empieza a tener relaciones sexuales, inmediatamente hay un disparo. Un disparo para que precisamente esos ovarios empiecen a producir hormonas con más regularidad. Es decir, la niña se pone más bonita. El efecto del sexo ayuda a que ese sistema hormonal sea benéfico. Y aquí está el primer tip que te quiero dar para ti que me estás viendo. Si tú quieres fortalecer la relación con tu pareja, ten más sexo, que tu vida íntima se fortalezca, que cada día disfrutes más. Quiero preguntarte a ti que me estás viendo en este momento, ¿cómo te diviertes con tu pareja? ¿Qué cosas haces con tu pareja para sentirte bien? Porque muchas veces las personas dicen no es que salimos con el niño, es que de pronto vamos a hacer compras, es que de pronto vamos a hacer actividades de la casa. No, no. ¿Qué estás haciendo con tu pareja? Carmen Sierra, te mando un saludo muy especial, al igual que a todas las personas que se están conectando, a Zairet Pulgar desde La Guajira, a Uricela Pérez desde República Dominicana. Quiero que compartas el video. Allí donde dice compartir, quiero que le des compartir para que muchas personas puedan conversar con nosotros. Estamos hablando en este momento de las hormonas y de la felicidad. La felicidad que es ese estado de ánimo que podemos tener donde nos sentimos placenteros, donde estamos contentos, donde estamos alegres, pero que muchas veces las hormonas pueden hacer que no estemos muy bien. Bien, y vuelvo y te pongo un nuevo ejemplo. Cuando una mujer sale de la menstruación, los ovarios empiezan a producir estrógenos. El día 14, a partir del primer día de la menstruación, el día 14 es el día de la ovulación. En ese momento la mujer está alegre, está contenta, está feliz. Su estado de ánimo es muy placentero. Pero luego de esto, si no hay embarazo, si no hay procreación, empiezan a bajar los niveles de estrógenos y aumenta otra hormona que se llama progesterona. Hasta que pasan 14 días y viene la menstruación. En ese momento de la menstruación, la progesterona produce que la mujer se sienta un poco irritable, que se sienta de pronto deprimida, que se sienta un poco triste, que se sienta un poco melancólica. Por eso hay que entender a la mujer, porque esos cambios hormonales son propios de su estado fisiológico. Y cuando llega la menopausia, menopausia significa se fue la menstruación. Más o menos eso ocurre a los 48, 50 años y ahí los ovarios ya no están produciendo la cantidad de hormonas en forma adecuada y la mujer cambia. No solo físicamente empieza a tener resequedad en su piel, pérdida del cabello, insomnio, calores en todo el cuerpo, rubores. Fanny Ortiz te mandó un saludo muy especial, al igual que a Marimar Arcueta desde El Salvador. Cuando la mujer llega a la menopausia, hay un cambio emocional que muchas veces es muy sutil y que la misma persona no se da cuenta. Y escuchamos muchas mujeres que en la menopausia dicen. No necesito tener pareja. No quiero tener pareja. Es decir, la persona no se dio cuenta que su líbido sexual se le bajó. No se dio cuenta que su vagina se reseca y cada vez que tiene sexo le duele. Entonces, sin darse cuenta, la mujer empieza a no desear tener pareja. Pero sucedió lo mismo que antes que la niña tuviera su primera menstruación. Es decir, antes que la niña se desarrollara, que no necesitaba tampoco tener pareja. En la menopausia sucede lo mismo. Por eso, cuando una mujer está en la menopausia, hay que darle una terapia de reemplazo hormonal. Hay que ponerle estrógenos para que nuevamente la mujer se fortalezca en su sistema hormonal y que si tiene pareja, mejore la relación. Y si no tiene, le dé ganas de buscar una pareja para estar durante toda su vida juntas. A Rosalía Aguilera le mando un saludo especial, al igual que a Gerit Bermúdez, a Diomar Osorio desde Medellín, a Lina Duarte desde República Dominicana, a Nelly Álvarez. Y a todas las personas que se están conectando, quiero pedirte que compartas este video. Allí donde dice compartir, Catalina Cruz, quiero que compartas el video desde República Dominicana. Ángela Santiago desde Oyo. Quiero que compartas el video para que muchas personas puedan estar con nosotros. Lila Lugo, Marbelis Gómez desde República Dominicana, a Gloria Quintana desde el Paraguay, a Vilma, a Marce Neri desde California, a Rosali Alonso dice así estoy yo. Karina López desde el Banco, el Banco Magdalena, a Zulma García desde Soledad, mi querida tierra, a Sara Elena Oleas. Le mando un saludo muy especial. Tenemos en este momento 500 personas que nos están viendo en vivo y quiero pedirle a esas 500 personas que te hagas la pregunta. ¿Eres feliz? Quiero que compartas el video para que muchas personas. Ahí donde dice compartir, quiero que lo compartas. ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Ojo, no solo satisfacciones, porque las satisfacciones son de un momento. De pronto quieres algo para ti, una ropa, un carro, una casa, pero eso no te da felicidad. ¿Qué te haría feliz? ¿Qué te haría sentir bien? Quiero decirle a todos los que me están viendo en este momento que a mí me hace muy feliz hacer estas actividades, estas charlas, estos conversatorios. Por eso hace muchos, muchos años lo hago. Tengo 28 años de ser médico y en 28 años siempre he tenido programas de radio, de televisión, desde que empezaron las redes, porque esto me gusta, porque me agrada educar, enseñar. Y quiero decirte que antes de ser médico era peluquero. Gracias a ser peluquero pude ser médico y trataba de ser feliz con todos mis clientes. Y así hago ahora con todos mis pacientes. Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y estamos hablando de la felicidad. La pregunta es, ¿yo puedo tratar de crear la felicidad? Claro que sí. La felicidad es como el amor que tú tienes que crearlo, inventarlo y regarlo. Si tú tienes algo que te hace feliz, pero quieres más, quieres más, ya te vuelves infeliz. Entonces, algo importante que quiero que entiendas es que el mundo se mueve con base en necesidad y deseo. Pero resulta que toda la gente que tiene comercio trata de que todos nos movamos en relación al deseo. Entonces, cada vez tú deseas más y cada vez eres más infeliz. Cuando de pronto no necesitas todo eso. Tú suples tus necesidades básicas y empiezas a liberarte de cosas. Liberarte de deudas, de compromisos, de problemas. Liberarte de situaciones que sean negativas para tu vida. Y ser feliz. Hay gente que quiere mucho dinero y el dinero los vuelve infeliz. A veces a una familia llega dinero y el esposo termina separado de la esposa. Los hijos terminan cada uno por su lado. La familia termina totalmente desunida. A veces la felicidad no es el dinero. Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos dé la vida que nos está dando, que es el mejor regalo del mundo y debemos darle gracias a Dios. ¿Qué necesitamos? Tener un sistema emocional sano. Tratemos de tener calidad de vida alejando todos esos pensamientos negativos y viviendo una vida tranquila. Pero algo importante que tienes que tener en cuenta es que si tu sistema emocional, tu sistema nervioso funciona bien, las órdenes para producir hormonas van a darse en forma adecuada. Porque el cerebro produce unas hormonas, pero también le manda órdenes a otros órganos para que produzcan hormonas. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones producen adrenalina. Y miren que cuando nosotros estamos estresados, esa adrenalina se libera y estamos asustados, preocupados y el corazón empieza a latir rápido y empezamos con taquicardia. Pero también se puede liberar cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y entonces estamos angustiados, preocupados y no nos sentimos bien. Pero si nosotros tratamos de diseñar estrategias para ser feliz, vamos a tener liberación de dopamina y esta liberación de dopamina nos va a hacer sentir placenteros. El ejemplo más sencillo es cuando vamos a la iglesia y cantamos las alabanzas. El ejemplo más sencillo es cuando estamos con ese ser querido, cuando estamos en una actividad que nos gusta. El ejemplo más sencillo es cuando le regalamos a nuestra pareja un chocolate. Ese detalle para la pareja es muy importante, pero cuando se come el chocolate, el chocolate tiene una estructura muy parecida a la dopamina y la persona se siente feliz. Por eso históricamente los hombres hemos regalado chocolate. Quiero pedirte que compartas el video. Ahí donde dice compartir, quiero que compartas el video y que me escribas de dónde me estás viendo para poder saludarte. Mercedes Casasola le mando un saludo muy especial que siempre está con nosotros. Estamos hablando del sistema hormonal, pero los hombres no nos podemos quedar por fuera. Ahora, el hombre por su testosterona tiene agresividad. El hombre por su testosterona de pronto tiene actividad. De pronto por la testosterona puede tener la libido sexual alta. Pero cuando el hombre llega también a la andropausia, que esto también puede ocurrir a partir de los 60, 65 años, también el hombre se va a tornar estresado, angustiado, con fatigas y con alteraciones. Y si esto sucede, al hombre también hay que darle terapia y reemplazo hormonal. Juliet Estrella le mando un saludo desde Planeta Rica, al igual que Yohari. Todas las personas que en este momento se están conectando, quiero pedirte que compartas el video. A Choma Banegas desde La Guajira, a Gisela Danis Luna, a Leida Delgado, a Yolanda Carrasquero, a Caterin Mejía. Le mando un saludo a Diana Castaño desde Florencia, Caquetá. A Conchita Lira, a Karen Figueroa, a Mirta, a Nelly Álvarez. Entonces, cuando llega el momento en que las hormonas pueden estar alterándose, llega el momento en que tú debes tratar de tranquilizarte. Quiero que pienses en este momento. ¿Qué te hace feliz? No necesitas muchas cosas para ser feliz. Necesitas simplemente sentirte bien. Piensa algo sencillo. Si perdiste a tu mamá y eras feliz, ¿qué mucho necesitabas tener a tu mamá? Si perdiste a ese ser amado, ¿qué mucho necesitabas para ser feliz? Estar con ese ser amado. Si perdiste a un hijo, ¿qué mucho necesitabas estar con ese hijo? Si perdiste ese empleo que querías tanto, ¿qué necesitabas para ser feliz? Ese empleo. Es decir, siempre hemos escuchado la frase de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero a veces nos acostumbramos a que como lo tenemos, no nos hace falta. Tenemos necesidades y las suplimos, pero a veces queremos vivir del deseo y el deseo no es bueno. Ana María Moyano le mando un saludo, a Giselle Pontorreal, a Mercedes Gamba, a Sara Elena Olea, a Fidelina Franco, Amparo Charris. Hoy estamos hablando de la felicidad y las hormonas. ¿Cómo puede alterar tus hormonas tu felicidad? Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Ayuda a que se produzca la felicidad. Sonríe, muestra los dientes, muestra una cara de tranquilidad. Muchas veces, con solo verle los ojos a las personas, nos damos cuenta que la persona no es feliz. Los ojos son el reflejo del alma. Quiero que te pongas frente al espejo y pienses, ¿soy feliz? Y si no eres feliz, ¿qué te gustaría cambiar? Siempre hay que buscar la forma de ser feliz. A este mundo no vinimos a ser infelices. Si tú que me estás viendo tienes una pareja y de pronto no estás bien con tu pareja, no eres feliz. A mi consulta ginecológica llegan muchas mujeres diciendo que les duele al tener relaciones sexuales y muchas veces es porque están resecas por no tener sexo o por sentirse mal con su pareja. Llegan muchas mujeres que me dicen es que no me siento bien en mis genitales y cuando evaluamos todo está bien, pero empezamos a ahondar un poco más y vemos que hay problemas en la relación de pareja, en la unidad de pareja, en la armonía de pareja. Recuerda, armonía significa amor, comunicación, respeto y sexo. Esos cuatro parámetros quiero que los evalúes en ti. Tú que me estás viendo y tienes una pareja, ¿cómo está el amor? ¿Cómo está la comunicación con tu pareja? ¿Cómo está el respeto? ¿Y cómo está el sexo? Si eso está fallando, uno de esos ítimos, uno de esos pilares, quiere decir que tu relación no está bien. Marjorie Villegas le manda un saludo especial al igual que a Luisa Padilla. Hoy estamos hablando de la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo que podemos alcanzar cuando nos sentimos placenteros, cuando nos sentimos satisfechos, cuando nos sentimos que Dios nos está dando lo que nosotros queremos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en querer desear más, porque caemos en estar buscando satisfacciones que muchas veces no son los adecuados. Y el ejemplo más claro son las drogas. Hay gente que busca sentirse bien con drogas, con medicamentos, con tranquilizantes y realmente no está bien. Necesita simplemente una buena alimentación. Necesita simplemente hacer ejercicio, dormir bien, cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y si deseas tomar un suplemento que cubra todas tus necesidades para sentirte físicamente bien, yo quiero recomendarte a Rejuel. Rejuel es un colágeno que hemos diseñado especialmente para ti. Tiene colágeno tipo 1 y 2 totalmente hidrosoluble para que mejore tu cabello, tu piel, tus uñas, tu tejido adiposo, tu lubricación vaginal. Y le agregamos el arginina que es un aminoácido esencial que mejora la líbido sexual. Tiene todas las vitaminas y todos los minerales. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, calcio, zinc, selenio, vitamina B1, B2, B6, B12, ácido pantoténico, biotina. Es decir, todos los que tú necesitas. Te recomiendo Rejuel y puedes pedirlo al 313-500-7295. Te voy a poner ahí en pantalla para que escribas y te manden todas las promociones que tenemos durante este mes de Rejuel. Rejuel, un colágeno que en mis 28 años de ser médico, trabajé pensando que necesitaba un hombre y una mujer para sentirse bien. Y aquí te presento Rejuel, un sobrecito diario. No tiene contraindicaciones, no tiene azúcar. Es decir, todo el mundo puede tomar Rejuel. Sofía Aziz de Córdoba le mando un saludo. Al igual que a Joana Muñoz. A Marta Sosa, a Patricia García y a todas las personas que en este momento se conectaron. Para terminar, solo quiero preguntarte. ¿Cómo te diviertes con tu pareja? ¿Cómo? Quiero que lo pienses. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué haces para divertirte y para ser feliz con tu pareja? Recuerda que la relación de pareja tiene dos enemigos. Uno se llama la rutina y el otro se llama el resentimiento. Quiero preguntarte a ti. ¿Hay resentimiento con tu pareja o hay rutina? ¿Cuál de los dos? Si alguno de los dos existe, trabaja para que eso mejore. Quiero que comparta el video. Allí donde dice compartir, dale compartir para que muchas personas puedan vernos. Mi nombre es Fidel Plata. Soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Me puedes buscar en todas mis redes sociales como Fidel Plata Ginecólogo. Quiero que busques mi página de Facebook, de Instagram, de YouTube y de Twitter. Fidel Plata Ginecólogo y le des seguir. Es decir, tenemos una serie de promociones en este momento en nuestra consulta. Por la consulta estamos obsequiando una ecografía transvaginal, una videocorposcopia y una citología. Puedes escribirme al 301-372-3372. Y también tenemos en este momento, por el mes de la madre, por el mes del padre, unos descuentos muy especiales en todas las cirugías estéticas. Puedes escribirme al 300-80-22-319 y me dices qué cirugía estética te gustaría. Como siempre decimos, recuerda, tú decides por tu felicidad.